Otra de las preguntas frecuentes que nos hacen es, ¿cuáles son los premios que entrega Colombia Líder? Tenemos nuestro compromiso como Colombia Líder, como Fundación Contra Tadenauer y como Seguro Bolívar de hacer toda una estrategia de difusión de estas experiencias significativas que identifiquemos a lo largo de este premio Construyendo Sueños, darlas a conocer a través de un libro y tener también intercambios de experiencias con estas experiencias en otros entes territoriales. No entregamos dinero, no se formulan proyectos, es más, un ejercicio de visibilizar en nuestras redes sociales y para todo Colombia, pero sobre todo hay un ejercicio de gestión del conocimiento. Compartir esto con otros alcaldes, con los que van a ser los candidatos del próximo periodo a partir del 2024. ¡Gracias!